Juan Carlos, venga Siéntate, mi hijo, siéntate Mijo, te entrego este manual Espero que te sirva como luz en el camino de la vida Llévalo siempre contigo Siempre uno busca por fuera Lo que no encuentra en su casa Yo me lancé a la aventura Y me encontré una esperanza Todo me da lo que pida Si es placer y pasión no me falta Si me cerraron la puerta Y muchas se encontré abiertas Uno a veces se condena Por ciego y no tiene en cuenta Que el mundo es tan grande y tienes Mucho tiempo para darle la vuelta Y desde entonces todo lo encuentro en la calle Si bueno la quiero pasar voy pa' la calle Si un trago me quiero tomar voy pa' la calle Lo más curioso, amor sabroso está en la calle Hoy soy feliz y vivo feliz allá en la calle Por todo el mundo siempre, siempre rodaré Yo nunca voy a encerrarme Donde no tenga salida Y menos a enamorarme Llego me marcho enseguida No tengo por qué amargarme Si reemplazo no tiene la vida Si me cerraron la puerta Y muchas se encontré abiertas Uno a veces se condena Por ciego y no tiene en cuenta Que el mundo es tan grande y tienes Mucho tiempo para darle la vuelta Y desde entonces todo lo encuentro en la calle Si bueno la quiero pasar voy pa' la calle Si un trago me quiero tomar voy pa' la calle Lo más curioso, amor sabroso está en la calle Hoy soy feliz y vivo feliz allá en la calle Por todo el mundo siempre, siempre rodaré Hoy soy feliz y vivo feliz allá en la calle